Es que tus labios me tienen loco y me enamora tu cariño Cuando tú me miras tus lindos ojos, son dos luces, dos seres especiales Entrégame tu amor, que yo te doy todo y todo el mío Déjame, déjame, llévate aquí siempre conmigo Entrégame tu amor, que yo te doy todo y todo el mío Quiero saber, cómo, cómo, llévate aquí siempre conmigo Por siempre amor Jesús para ti mi reino, porque te llevo en mi corazón Un saludo, bajo de Jesús Mi hermanito, Pacific Music Y ahora que tengo tu amor, me llena de felicidad Quiero tener la prioridad Si me acepto llevarte al altar Mi reina linda Entrégame tu amor, que yo te doy todo y todo el mío Quiero saber, cómo, 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 llevarte aquí siempre conmigo Entrégame tu amor, que yo te doy todo y todo el mío Quiero saber, cómo, 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 llévate aquí siempre conmigo Por siempre amor Para que lo goce, toda mi gentelita de Valle del Chota Y del mundo entero Que yo me quedo feliz Ay, que me quedo contigo Déjame ser tu marido Yo quiero ser tu marido Que yo me quedo conmigo Nunca dejarte de amar Déjame ser tu marido Ningún voz conmigo Que yo me quedo contigo Ay, que me quedo contigo Déjame ser tu marido Yo quiero ser tu marido Que yo me quedo conmigo Nunca dejarte de amar Déjame ser tu marido Ningún voz conmigo ¡Gracias!